ya una vez que jazón y los argonautas se encontraban en la ciudad de ea pues se presentaron ante el rey del lugar que se llamaba etes y pues le dijeron la neta no dejaron ya sabes que venimos desde el otro lado del mundo prácticamente y venimos por el vellocino de oro no entonces pues cáele entonces el rey dijo qué bueno que vienen desde tan lejos qué bueno que les interesa mi tesoro y pues si te lo puedes llevar no pero digo siempre y cuando tienes que cumplir dos pruebas no cualquier cosilla no o sea tienes que ir y ponerle la yunta a dos bueyes que tengo ahí no y después tienes que ir a dar y sembrar unas cosas que te voy a dar pues va a cámara no ya jazón dijo vas y cualquier cosa no entonces ya cuando llevan a jazón a donde están estos dos bueyes fruta no o sea resulta que son dos bueyes gigantes no que son del doble del tamaño de un buey normal no que aparte lanzan fuego por la boca y por la nariz y que sus pezuñas son de bronce de bronce afilado aparte de todo que cortan como cuchillos entonces dices vértebra esto va a ser más difícil de lo que yo pensaba y ahí estaba este jazón viendo cómo lo iba a resolver tratando de darle vueltas al asunto para saber cómo superar la prueba cuando se le acerca una joven y le dice oye yo te ayudo entonces ya le explica que ella se llama medea que es la hija del rey eetes y que ella pues va justamente va escapando de prisión ella estaba prisionera porque su padre como buen rey de territorios bárbaros para los griegos pues tenía la costumbre de asaltar a los viajeros que llegaban ahí a su reino y pues les quitaba todo lo que tenía y pues luego los mataba no o los mataba y les quitaba todo lo que tenía no 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 necesariamente en ese orden entonces bueno medea se oponía a esta práctica de su padre y pues ya para que dejara de estar molestando le encerró en la cárcel pero medea era bastante inteligente y aparte era maga por así decir era poderes mágicos sí sencillamente entonces ella se las arregla para salir de prisión y es cuando llega con jazón y le explica no toda esta situación que estaba teniendo con su papá y que ella le podía ayudar a superar las pruebas que le estaba poniendo el rey etes siempre y cuando jazón se casará con ella entonces jazón pues así lo no aparentemente no lo pensó mucho dijo porque no ya me vi entonces accede a que a casarse con medea y para que para que ésta le ayude y medea lo que hace es utiliza su magia para hacer un ungüento este ungüento se lo unta jazón en todo el cuerpo y lo hacen vulnerable tanto al fuego que escupen los bueyes como a las pezuñas de bronce de los mismos entonces pues ya se le facilita mucho más salir ponerles la yunta y llevárselos a arar no pero medea también le advirtió sabes que lo que te van a dar para plantar son unos dientes de dragón que cuando tú los siembres van a empezar a brotar hombres armados de la tierra no y te van a matar sin 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 preguntar no entonces medea le dice lo que tienes que hacer es tienes que cuando tú estés arando la tierra y plantes los los dientes de dragón tienes que lanzarles una piedra así en en medio de ellos porque si bien son bastante feroces para pelear son también bastante idiotas no entonces cuando tú les avientes la piedra van a creer que fue el de al lado entonces van a atacar al que está junto a ellos y entonces es lo que hace no ya cuando está arando la tierra y ve que empiezan a brotar las lanzas y las espadas y los cascos los hombres de la tierra lo que hace es aventarles la piedra como le dijo medea y pues fue justamente lo que lo que me da le dijo no sé el soldado digamos que está saliendo de la tierra le echó la culpa al otro el otro dice no no que te pasa yo no fui no no sé ni qué estás hablando como que no si yo te estoy viendo entonces empezaron a pelear entre ellos y pues los demás soldados se fueron sumando a esa a esa pelea y se mataron entre ellos de esta forma es como jazón logra superar las dos pruebas del rey entonces lleva jazón junto con medea a presentarse ante el rey y decirle pues ya hice lo que me dijiste ya superé las pruebas pues dame lo que me toca no dame mi bellocino sin embargo cuando Eetes ve que viene ya triunfante jazón lo que hace es mandar a sus soldados al barco al a largo para tomar prisioneros a los argonautas y quemar el barco entonces cuando se dan cuenta cuando jazón se da cuenta le dice a medea medea hazme el paro me van a tomar prisionero y me voy a quedar sin barco entonces medea le dice a ver a ver cálmate cálmate güey no o sea aquí estoy entonces le dice vámonos para allá pero antes de que nos vayamos para el largo necesito que vayamos por mi hermano mi hermano menor necesito que nos lo llevemos con nosotros y ahorita vamos por el bellocino ahorita nos lo llevamos junto con mi hermano el bellocino nos vamos con los argonautas y ya nos vamos todos juntos entonces bueno fueron primero por el bellocino y lo que hacen es bueno más bien lo que hace medea es hacer nuevamente una poción para hacer que el dragón se quedara dormido ya que el dragón está dormido ya puede ir jazón descolgar el bellocino de oro del árbol en el cual se encuentra colgado y ya se lo llevan ya en el camino pasan por el hermano menor de medea y se lo llevan al barco ya que están ahí alcanzan a llegar todavía antes de que lleguen las tropas del rey Eetes que si bien van héroes entre los argonautas pues no son suficientes para derrotar a todo el ejército del rey entonces pues sí como que se tienen que apurar entonces ya rápidamente se suben todos al barco al argo y emprenden la huida sin embargo pues cuenta la historia que aparentemente el rey Eetes contaba con una flota pues bastante rápida entonces fácilmente le van dando alcance al argo y es en este momento cuando medea nuevamente le dice a jazón que no se preocupe y manda traer a su hermano menor a su hermano menor a su hermano 900